hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de gameshin impact chicos chicas gamer ok amigos vamos a hablar un poco sobre el tema que me ha causado un poco de impresión y es que por ejemplo a futuro supuestamente según las filtraciones desde la versión que viene o sea la 2.4 vamos a tener ahora triple banner de rerón chicos y triple personajes promocionales de rerons como es esto posible pues crack creo que si esa filtración es cierta por lo general lo son por lo general las filtraciones siempre son verídicas y dicen la verdad entonces a partir de la versión 2.4 o más adelante las siguientes versiones algunas de ellas pero se rumorea fuertemente que desde la 2.4 vamos a tener tres personajes de rerón entonces esto para qué sirve pues por un lado sirve como ya mencioné para tener a los personajes pues en un corto tiempo ya dentro del videojuego es decir no tendríamos que esperar como por ejemplo lo que está esperando la gente que quiera sea o desde hace rato que vuelva la gente que quiere a ganó que vuelva hace rato entonces pues con esto lo que va a conseguir la gente de tu hoyo para la comunidad es que a corto plazo ya puedas tener el personaje de rerón disponible para que los nuevos o la gente que lo escribió oa los que no les sale por el 50 50 entonces lo tenga en corto tiempo eso sería pues lo único bueno y lo otro bueno es solamente para la parte de la empresa es decir para la gente de tu hoyo son los que van a ganar aquí sobre todo esos esas gente bueno esa empresa empresa esta empresa de genshin pues sabe hacer muy bien las cosas sabe cómo sacarle plata a la gente con estos dos banner por ejemplo que están ahora ellos pensaron bueno la gente nueva que sea free to play pues va a tirar por alguno de los dos o lo esquipea y listo no pasa nada pero las iguales las ballenas los compradores impulsivos van a tener que elegir por ejemplo en cual gastar bastante dinero o si sacar ambos entonces digamos que una ballena puede que no lo tenga no tenga albedo no tenga eula pues se gaste 100 dólares aquí y 100 dólares acá y la empresa gana verdad pero si es un comprador igual es súper gordo y no tiene a ninguno puede que saque c6 eula c6 albedo y de paso tire por el arma por ambas armas y después no sé loco entonces puede pasar de todo pero todo es beneficioso para la empresa de tu hoyo porque ellos son los que ganan siempre entonces si tú no tienes a eula pero tienes a albedo pues tiras por ella c6 y listo ves que por donde sea lo gana si no tienes a ninguna de los dos pero no tienes las armas pues tiras por las armas que tengas las armas tengas a eula c6 tengas a c6 pues no pasa nada pero hay gente que sí va a gastar por ellos entonces chicos esto es interesante por donde tú lo mires para la empresa tu hoyo ahora con un triple banner pues va a ganar de lo lindo pues van a seguir ganando pero mucho más porque aquí la gente por ejemplo que es free to play si no tiene muchas tiradas por ejemplo tiene el pit y seguro y en el último día queda en la tirada 80 muy seguramente si quieren a eula con toda la fuerza van a meterle plata entonces pues nada de esto se trata gente que la gente ahora elija por cuál tirar de los dos y a futuros de los tres rerons si es que lo desean tener entonces por esa parte sería pues lo que yo le llamo beneficioso ahora cuál es el problema pues que aquí viene el grave problema hacia la comunidad free to play por lo cual digo a la gente de genshin impact a esa cosa bueno a los free to play les da igual lo que piensen o lo que hagan este banner no está pensado en los free to play así que si este banner la comunidad lo ve como yo lo veo feo horrible porque ya tienes que tener demasiadas protogemas si quieres tener alguno de los rerons y posterior el personaje nuevo entonces es muy difícil ahora tener protogemas seguido ya que los rerons van a llegar prontamente entonces ese sería el único grave error en cuanto a los free to play pero a la gente de genshin impact no le importa si tú eres free to play solamente le importa es que tú le metas cualquier cantidad de dinero y es y ya está gente entonces estos van están pensado solamente para que le metan dinero al juego los free to play pues en el olvido gente entonces fue difícil para los free to play si un poco porque ya tendrían tres banner y se van a volver loco cuando hayan tres personajes que les guste por ejemplo un triple banner de xiao ganio y y song lee se imagina qué locura estar pensando por cuál tiro por cuál tiro por cuál tiro entonces eso sería lo malo y si no tienes protogemas pues vas a decir vaya juego ya no tengo protogemas porque ahora son puros personajes seguidos y nada gente puro personajes seguidos los cuales pues a ti te toca ahora o elegir entre los nuevos o los viejos o ahorrar varios meses porque en verdad ya vamos a tener los rerons más seguido entonces amigos esa sería la noticia que les quería brindar qué opinan ustedes del triple reron para mí es algo beneficioso solamente para sacar dinero en cuanto a los free to play pues nada esta empresa nunca ha pensado en los free to play es más esta empresa les importa que existan free to play solamente piensan en dinero así que me despido espero que dejes tus comentarios qué piensas tú sobre el triple banner y pues nada gente eso sería todo chao chao y hasta la próxima bye bye